Para esta actividad van a necesitar el scooter board y al señor papa. En este caso van a colocar las piezas del señor papa de un lado y luego a la cabeza del señor papa del otro lado. Entonces le van a pedir al niño que se coloque en su barriga sobre el scooter y en este caso le van a decir qué pieza quieren ustedes o el niño agarrar. Entonces pueden decirle, me pregunto qué utilizo el señor papa para poder escuchar, la nariz o las orejas. Y dejas que el niño te responda, ok, las orejas, ok. Y las van a colocar sobre el scooter y le van a pedir al niño, le van a pedir al niño que se empuje con las manos, los pies van a estar en el aire para que toda la fuerza venga de esta parte y no nada más con los pies. Muchos niños se empujan con los pies, traten de decirles que suban los pies y se empujen con las manos. Y cuando lleguen al señor papa van a ir armándolo poco a poco hasta terminar todas las piezas. Los beneficios de esta actividad al terminar de completar todo el señor papa, si es que el niño llega hasta el final y si no no importa hasta dónde lleguen, nunca los presionen, es trabajar mucho el fortalecimiento del tronco, de los músculos de acá de la espalda, mucho sistema proprioceptivo al con las manos empujarse sobre el piso, subiendo los pies. O sea que toda la fuerza viene de acá, de la parte superior, tanto de los brazos como del tronco. Estamos trabajando también entender las partes del cuerpo, hacer esas asociaciones de me pregunto con qué respira el señor papa con la nariz versus solamente decirle agarra la nariz o agarra los ojos. Si tu niño obviamente está en ese nivel del desarrollo. Entonces no solamente trabaja esa parte sino también el sistema vestibular de manera lineal. cuando el niño está yendo en el scooter, pueden dar una vuelta si quieren, para un lado, para el otro lado. Pueden pedirle al niño que vaya hacia atrás en el scooter y de esta manera pues también están trabajando el sistema vestibular que es muy importante para calmar al niño, para dejarle saber dónde está su cuerpo en relación al espacio. Así que espero que les guste esta actividad y la prueben que es muy beneficioso para sus pequeños y yo estoy muy segura que les va a encantar.